Cuando vas tú a una agencia de coches, es una gran ilusión, ¿no? O sea, porque usualmente un coche cuesta mucho dinero. Una mujer acudió para conocer y cotizar lo que probablemente iba a ser su próxima camioneta en una agencia Mitsubishi, ahí en Tepic. Pero en la prueba de manejo, no era prueba de manejo, sino que adentro le estaban mostrando el coche, encienden el coche, o sea, la mujer se confunde, se pone nervioso, quita el freno y se estampa con otras dos camionetas y se estampa con los canceles de la agencia. Pobre, la verdad es que ellas trataban de familiarizarse con los controles del vehículo. Yo tengo una duda, ¿sí se lo va a llevar? Mira, hasta alguien salió ahí lesionado. Sí, no estuvo muy fuerte. Ya, lo que dijeron ahí, bueno, la camioneta tiene un valor de 800 mil pesos, pero quedó severamente dañada. Lo que dijo la gente de la agencia es que confirmó con la aseguradora y que pues iban a cubrir tanto los daños materiales como los gastos médicos de las personas lesionadas. Ve el trancazo, se le reventaron las bolsas de aire. No, no, está muy cañón. Entonces, pobre por esta mujer. Y pues bueno, qué bueno que quedó ahí y no pasó a mayores. Aquí el asunto simpático es que finalmente van a darle licencia permanente a todos, el que la pida. Es correcto.